Hace un tiempo Bill Nelson, el administrador de la NASA, dijo unas declaraciones impactantes que reproducimos en Snack 2. Vamos a recordarlo porque hay nuevas novedades e importantes sobre los avistamientos, pero antes déjame presentarte un avistamiento muy importante. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, como siempre un placer estar un día más con todos ustedes. Vamos a trasladarnos a California porque una cámara de vigilancia instalada en una playa, en Encenitas, ha capturado una imagen sobre un objeto que desconcierta hasta ahora en el mundo de la ufología. Las imágenes muestran un objeto que parece un punto brillante y ardiente que de repente apareció cerca de la costa y en línea recta. Increíble, rápido para un bote o incluso una embarcación y se mueve hacia el horizonte. Sobre todo lo veremos al final de este vídeo. En algún momento el punto se apaga, pero luego vuelve a encenderse y se vuelve aún más brillante que al principio. Luego, al mismo tiempo se apaga por completo. Las imágenes también muestran destellos blancos incomprensibles en la misma área donde se encuentra este objeto u ovni resplandeciente. Pero lo que es, no está claro hasta el momento. Según el autor que lo publicó en internet, al día siguiente esta cámara web se apagó y la grabación original del día anterior, que tenía un objeto también misterioso, se eliminó por completo de los archivos. Según algunos comentaristas, si este objeto no es una sonda submarina alienígena, lo más probable es que sea algún tipo de dron militar secreto. Pero, ¿en las costas de Encenitas, en California? ¿Un dron secreto del ejército cuando posiblemente pueda haber bañistas en esa zona? Es una situación realmente incomprensible que el ejército esté realizando pruebas en esta playa, ya que es una playa al público abierta y además con varias cámaras web monitoreando el lugar tanto de día como de noche. Por lo tanto, la pregunta es si es un objeto alienígena, si es un uv u ovni surcando las playas de la costa de Encenitas. El avistamiento realmente es desconcertante, pero deja lugar a especulaciones de qué se puede tratar. Después de ver estas imágenes, naturalmente tendrás tu propia conclusión. ¿Es posible que estemos ante algo no natural? ¿Es posible que estemos ante un objeto no humano, pero puede ser terrestre? Quizás hay una gran duda sobre ello, pero ahora nos vamos a trasladar directamente sobre esta entrevista realizada el 19 de octubre. El administrador de la NASA, Bill Nelson, hizo algunas declaraciones sorprendentes e impactantes sobre los UAV, los ovnis. habló sobre la posible idea de que realmente sean extraterrestres y además muy avanzados, que puedan venir no tan solo de otros planetas similares a la Tierra, sino de mundos o universos paralelos. El líder de la NASA sugirió la posibilidad de que algunos ovnis pudieran ser formas de vida extraterrestre o incluso seres de un universo alternativo. Estas fueron sus declaraciones. Presta mucha atención. I know what you've seen is what those Navy pilots saw in 2004 and there have been some 300 sightings since then. And I've talked to those pilots and they know they saw something and their radars locked onto it. And then all of a sudden it was here on the surface and then it's there. And they don't know what it is. And we don't know what it is. We hope it's not an adversary here on Earth that has that kind of technology. But it's something. And so this is a mission that we're constantly looking what who is out there. Who are we? How did we get here? How did we become as we are? How did we develop? How did we civilize? And are those same conditions out there in a universe that has billions of other suns in billions of other galaxies? It's so large, I can't conceive it. My personal opinion is that the universe is so big. And now there are even theories that there might be other universes. And if that's the case, who am I to say that planet Earth is the only location of a life form that is civilized and organized like ours. Obviously, if it has more information to support the fact that these mysterious ships are from other worlds, Nelson, no can explain it more, it is to say, no can speak more, because it probably would cost him his job as administrator of NASA. But as astronaut, it is very probable that he himself had some experiences unusual or at least access to several cases. For this, he speaks so ablyly about extraterrestres. A lo largo de los siglos, la cuestión de si podría existir vida inteligente en otro lugar de nuestro universo ha preocupado a los estudios durante mucho tiempo. Entonces, nos hacemos una pregunta lógica e interesante. ¿Dónde está realmente la vida extraterrestre inteligente en nuestro universo, en nuestra galaxia? ¿Está posiblemente cerca de algunas estrellas, como Próxima Centauri? El nuevo artículo argumenta que las civilizaciones extraterrestres inteligentes solo estarían interesadas en el contacto con los planetas tecnológicamente más avanzados. Pero la Tierra no cumple con estos requisitos. Si la vida ha evolucionado en muchos planetas de la galaxia, es probable que los extraterrestres estén más interesados en ellos, con signos de tecnología avanzada, pero ese no es nuestro caso, según este artículo. Sin embargo, los expertos han ofrecido otras explicaciones para la desaparición de los extraterrestres. Quizás visitaron la Tierra en un pasado lejano, antes de que los humanos evolucionaran. Pero hay que recordar que estar aquí lo están. No todos los avistamientos son fenómenos naturales. Armas o aviones secretos de los ejércitos. Ellos se dejan ver, pero quizás no estén ahí. Quizás sean aparatos guiados por la IA, Inteligencia Artificial, desde su planeta natal. El astrofísico israelí descubrió que si las civilizaciones inteligentes no son muy numerosas, entonces es probable que las señales de la Tierra no les hayan llegado. Sin embargo, con el tiempo, las señales tecnológicas de la Tierra encontrarían oyentes inteligentes. Por otro lado, quizás sea bueno que nadie nos haya respondido todavía, o por lo menos, no oficialmente. Por ejemplo, el famoso físico teórico Stephen Hawking advirtió a la humanidad que debe de tener mucho cuidado en mandar tanto sondas al espacio profundo como señales también. Sin embargo, tenemos algunas polémicas con las conocidas sondas Voyager, que quizás fueron interceptadas por alguna civilización en el espacio profundo. Entonces, ¿cómo se explica, por lo tanto, si realmente no nos están visitando porque no somos demasiados inteligentes, que nos estén visitando seres de otros mundos en los vídeos y fotografías que analizamos constantemente, y además, algunos de ellos no tienen explicación? ¿Pueden ser realmente alienígenas las naves que pueden ser guiadas por inteligencia artificial desde sus mundos originales a años luz de la Tierra? ¿Es posible que simplemente para observar nuestra evolución y tomar decisiones sobre venir físicamente o no a nuestro planeta, están preparados estas razas alienígenas? Sea como fuere, no están interesados, sobre todo por la situación en la que estamos, pero porque realmente no estamos lo suficientemente evolucionados según algunas personas expertas, pero que venir y dejarse ver, lo estamos viendo desde hace décadas, y últimamente aún más todavía. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo, una vez más, muchas gracias por confiar en la información de SNAKE2, soy vuestro anfitrión, y nos vemos en el próximo vídeo. Una vez más, quiero daros las gracias a todas aquellas personas que se siguen suscribiendo al canal SNAKE2, tanto a News como a Planeta, y todas aquellas personas que, al mismo tiempo, le dan al botón de unirse para colaborar, y que este canal, siga comunicando, cosas importantes que están sucediendo, y misteriosas, no tan solo en nuestro planeta, sino en todo el universo, o en nuestro espacio cercano, que es lo que más tenemos. Antes quiero deciros, dentro de unos días, vamos a hacer grandes cambios, tanto en News SNAKE2, como en Planeta SNAKE2. Un abrazo para todos, compartir si os gustó el vídeo. Nos vemos, en el próximo. ¡Suscríbete al canal!